¿Qué costaba en su momento decir toda la verdad? La Comisión de Contraloría la manejó el partido a sus anchas y antojos desde 2015 cuando ganamos esa vaina. En el 2016, no te voy a recapitular quién la presidió, la presidió Juan, nuestro flamante presidente. La tuvo Freddy también, Freddy Guevara. Y luego la tuvo Superlano dos años. En el 2017, en nuestros mejores tiempos, quizás estaban incorruptibles, entre comillas algunos, entre comillas. Vengas ahora con este cuentico que vas a poner ahí, trabajo de investigación, haciendo flyer, haciendo ver ahora algunos superhéroes por ahí. No es una cosa fácil, legal. Hermano, a mí no me transmitas esa vaina. Que en este planeta Tierra, en este país Venezuela, en esta tierra barinesa, quien está claro con todas las atrocidades que ha cometido el partido, se llama Marlon Maya, ¿sabe? Y le reitero, me da pena ajena por Freddy Superlano. Porque bastante lo apoyamos. Y tú sabes muy bien a qué me refiero. A todos. Allá estaba cuando fuimos a Cúcuta. Te quedaste conmigo allí. Nos tocó compartir habitación allí en ese hotel, donde estaba Kelvin Rojas. ¿Recuerdas a Kelvin? Que lo tenía Freddy ahí pagando los taxis, ahí abajo, que estaba con Laurita. Manejaban efectivo allí. ¿Tú lo recuerdas? Y allá en Cúcuta, Kelvin Rojas nos lo presentó Freddy en la plenaria que teníamos ahí, donde estábamos disertando sobre las cuestiones que estaban pasando, el viaje que habíamos echado, la situación del estatus del partido. Ya Freddy sabía lo que le estaba pasando internamente. Lo que hicimos fue condenar a Ismael León, que también tiene sus perlitas por ahí, a quien yo no voy a condenar ni voy a justificar mucho menos, porque ningún diputado de la Asamblea Nacional, según la Constitución y su reglamento interior, está facultado para entregar cartas de buena conducta o exonerar de responsabilidad a cualquier persona en Venezuela. Eso no es facultad de un diputado nacional de este país. Entonces, para bajarte un poquito y no se haga tan extensa la vaina, te vuelvo a repetir el nombre. Pregúntale a Freddy, Kelvin Rojas. ¿Quieres que te envíe los informes de Transparencia Internacional Capítulo Venezuela, donde estoy haciendo cursos y diplomados con ellos, sobre temas de corrupción? Si quieres, te mando unos folios completos de 53 que tengo aquí en contenido de todo lo que se investigó con el tema de la ayuda humanitaria, de cuánto manejó Kelvin en efectivo allá y que nunca rindieron cuentas. Ahí están los puntos. Cuando quieras, te los envío tu correo o se los paso a Freddy también. Y eso no es porque yo lo diga, chico. Es porque allá hay una investigación seria del efectivo que se manejó con el tema de la ayuda humanitaria. No solamente él, Sergio Vergara, los hermanos ahí en Táchira, que tienen que ver y están involucrados con ese tema de corrupción, chico. Manejaron efectivo, manejaron plata. Y ahí están los informes de Transparencia Internacional Capítulo Venezuela. Cuando tú quieras, te los doy. Ahora que venga aquí el periodista, que gracias a una investigación perfecta, yo lo ratifico, buenísimo, en el 2017. Pero después del desarrollo de esas investigaciones y la resulta de lo que venían, se involucraron en temas de corrupción con los acusados, con Alex Sapp y toda la trama de corrupción. Para que tú me vengas ahora, pendejo, a decirme a mí que la verdad sale a luz el tema de Frenchi, que te está enfermando esa mierda. No vale, yo no estoy aquí enfermo por ser alcalde ni un coño, ni nada que se le parezca. Aquí el partido nunca nos valoró, chico, los esfuerzos que nosotros hacíamos. Aquí Rendía era el que hacía más sancocho o el que, cuidado, viene Freddy, si no tiene 100 personas aquí reunidas, no puede ser alcalde. ¿Cómo vas tú a llegarle a 80 mil personas si no puedes ni siquiera reunir 50? Esa es la verborrea al partido y la pajarilla que siempre han tenido con esa mierda. Y hacerlo a uno desgastar y correr y buscar carros, porque llegaron los señores, llegaron los elitescos. Para un coño de madre, para que no tengamos nada, ¿vale? Todos los derechos para todas las personas, por favor. Mira dónde está Leopoldo. Mira todo lo que... ¿Dónde está Javier Troconis? Pregúntale a Freddy, ¿dónde está Javier? ¿Dónde está Javier Troconis? Lo interpelaron en octubre, pasado, el 16, antes de frenecer la asamblea. ¿No erigieron informes conclusivos de la investigación sobre la contratación de activas en el exterior? Pregúntale a Freddy, marico, dile, ponle este audio a Freddy. Y me pongo así, me enervo. Porque a mí si no me van a joder con estos cuentos de camino, con estos flyercitos de mariqueras y hueonadas. Freddy sabe lo que hizo. Y destruyó por sí mismo una carrera política que venía brillantemente desempeñando. Hermano, para que usted sepa. Y no es ahora, a través de flyercitos, imposiciones, porque cree que la gente es de memoria corta. Aquí se le olvidan las cosas. Carlos Salinas murió, chico, ahí. Y Freddy nunca fue capaz de decir qué fue lo que pasó. Como nos dijo ese día, ¿no? Que lo atracaron, que los iban a matar. Después al otro día, Héctor Uzcate sigue mandando que, en este momento, grupos irregulares irrumpen en la clínica donde está Freddy. Algo está sucediendo, lo quieren matar por la información que tiene. Mentiroso, fariseo. Eso no fue cierto, eso no fue así. Y nos engañaron a todos, incluyéndote a ti, que sigues con estas posturas y con estas condiciones idólatras por una persona que políticamente se autodestruyó. Y ahora quiere hacer ver que los malos somos nosotros, pero no es capaz de hacer análisis introspectivos, de autoevaluaciones y de autocríticas de todo su comportamiento durante su gestión parlamentaria en la Asamblea Nacional, representando un Estado donde se debe, parlamentariamente hablando, una representación total de un Estado Varinas y su ciudadano. La moral, chico, la ética. Eso tiene que prevalecer, como nosotros enarbolamos en la campaña lo que iba a ser voluntad popular con nuestros diputados. Hoy por hoy, condenados, cuestionados por la sociedad. En las encuestas ni aparecemos en los radares porque están extremadamente desestimados por la sociedad civil. No tienen liderazgo, no tenemos pegada, seguimos con el tipo allá mandando, con Maduro y compañía. Y mientras tanto, una comisión delegada donde tienen diputados que cobran mensualmente sus dólares por hacerle comparsa a toda esa vaina. Se ponen camisas de fuerza. Esperen más de Andrés Velázquez, mira dónde está. Ah, pero él está recibiendo chichiguas ahí. ¿O es mentira? ¿Siguen ahí con la UFAC, con Estados Unidos manejando recursos? ¿O es mentira? Y entonces, hermano, el estatuto transitorio lo activaron sin ni siquiera ver ese usurpación como establecen sus cláusulas de 43 artículos que tiene eso. Yo fui a Caracas, el partido invirtió en mí, recibimos la inducción, recibí clases de Cecilia Sosa, de Romanduque Corredor, para esto, para estas barbaridades. Te pregunto, Ildegar, coño, hermano, tú eres egresado de una mejor universidad del país, pana. O sea, a mí me extraña realmente tus posturas. O sea, yo te quiero pedir que conmigo, hermano, en lo particular, no me vengas con esas mariqueras. Y con estos cuanticos de camino de Flyer, o que Frenchy, su ambición de poder, o que Macabeo, para mí son dos líderes, hermano, de esta sociedad también. Con errores, sí, todos los tenemos. Pero si tú vas a sopesar errores, imagínate a quien teníamos como responsable del partido para todo lo que hizo, en comparación con nosotros, Bergui, Ildegar. Yo creo que, ¿quién se ganaría el trofeo de lo peor y lo malo? Lo voy a hacer precisamente yo, hermanito. O quizás Frenchy, o Macabeo, no lo creo. De verdad. Entonces, eso pesa las cosas. Equilibra el pensamiento, hermano. O estás extremadamente equivocado. Errado. Errado. Entonces, Ildegar, yo creo que, hermano, nos veremos por ahí en la calle, compartiremos un rato, nos tomaremos un café, que de paso me debes. Y entonces, podemos dilucidar algunas cosas. Y te autorizo, hermano, finalmente, para que le pongas este audio a Freddy Superlano. Porque mi moral está suficientemente contemplada en mis acuerdos.